Música Y aquí para Petatero TV nuevamente vamos a presentar a una persona que tiene muchos automóviles antiguos En vivo uno muy especial, esta Ford 1929 que se ha sido restaurada Y él nos va a estar hablando de este tipo de automóvil, por qué lo tiene y cómo lo adquirió Con ustedes el señor Alfonso Rivera de aquí del pueblo de Cabo Rojo Que está también disfrutando de Saturday Night Fever Saludos Alfonso Saludos, buenas noches Vamos a explicarle al público de este automóvil que tú posees, esta guagua, esta pick up ¿Qué tipo de guagua es? Es una Ford modelo T del 29 ¿Qué motor tiene esta guagua? Tiene ahora mismo un motor 5 litros moderno Tiene suspensión con racampino al frente, freno de disco, automática Y pues una guagua para la calle completamente Cuando tú dices una guagua para la calle, estamos hablando que es una guagua que se puede usar en uso diario En uso diario, exactamente Y me dijiste que el motor que posee, ¿cuál es? Un 5 litros moderno Un 5 litros moderno, o sea que el motor que esto traía de fábrica era un motor 4 cilindros Exactamente En su época original Exactamente Y le hicieron un cambio a un tipo de Hot Rod Exactamente Es lo que se llaman los Hot Rod en los Estados Unidos Y que aquí en Puerto Rico han cogido un auge nuevamente Exactamente Y vemos que mucha gente quiere poseer este tipo de modelo Cuando hablamos de estos automóviles, ¿en qué precio están fluctuando estos cambios que se hacen en estos automóviles? ¿Cuánto valen? Bueno, aproximadamente estos pueden costar de 10 mil, pueden costar 25 mil, 35 mil, eso depende de lo que las personas le pongan Le hayan adaptado Le hayan cambiado los cambios, exactamente Los cambios de la forma original Eso depende de cuánto más o menos la persona esté dispuesto a invertir, ¿sabes? Para tenerlo en... Pues Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros en Pertatero TV Acuérdate que nos vas a ver por Pertatero TV Vale, vale Alfonso Givera y Alejandro Martínez Pabón Saludos Alfonso Givera y Alejandro Martínez Pabón